Mucha atención porque se vienen serias consecuencias para Alba Carrillo tras ese polígrafo que protagonizó ayer en el sábado deluxe, negando ante las preguntas de Conchita el haber tenido relaciones íntimas con Jorge en la casa de Marta López para así evitarse problemas legales. Lo cierto es que a Alba Carrillo de poco le va a servir esta estratagema, ya es tarde. Al final, cuando ella misma ha reconocido en anteriores programas el que había, por ejemplo, una tensión sexual entre Jorge y ella que se resolvió, lo que está reconociendo claramente es que se produjeron esas relaciones y, por tanto, Jorge ya tiene motivos para interponer esa demanda. De hecho, diría que es casi peor el recular, primero de cara a la opinión pública, porque al final estás quedando como una auténtica cobarde. Alba Carrillo se las estaba dando aquí como de que iba por todas, de que no tenía miedo, y luego resulta que ya te amenazan con una demanda y ya te lo haces encima. Y segundo, y no menos importante, porque de algún modo Alba Carrillo ha reconocido entonces que en el momento en el que ha reconocido o ha insinuado que se produjeron esas relaciones íntimas con Jorge, está viniendo a admitir que entonces tiene las de perder en los tribunales, que efectivamente ha cometido una vulneración del derecho a la intimidad de Jorge. Alba Carrillo podría haber optado por otra opción, que era tener un poco de decoro y decir, pues mira, yo estoy muy tranquila, si Jorge me quiere demandar está en su derecho de demandarme, yo estoy convencida de que no he hecho nada fuera de la ley y por lo tanto voy con la verdad por delante. ¿Qué pasa? Pues que ahora que se ha reculado, pues ella misma se está dejando sola en evidencia. Si te niegas a decir ante el polígrafo que tuviste una noche de pasión con Jorge, es porque sabes que te va a meter un buen puro, y lo peor de todo es que ya es tarde, es que ya no te vas a librar, porque lo has dicho antes en no sé cuántos programas. ¿Y por qué sabe Alba Carrillo que se le puede caer el pelo con todo este asunto? Pues por lo que comentaron ayer en el programa Fiesta, porque Jorge está preparando una demanda que va por el derecho a la intimidad, que va no por el hecho de que fuera a verdad o no lo que contó ella acerca de esas relaciones que mantuvieron, sino porque esas relaciones se mantuvieron dentro de un domicilio privado de la casa de Marta López. Y por tanto, ya hay jurisprudencia, se citó el caso de Olvido Hormigos y Alessandro Lecchio, ya hay jurisprudencia que dice que hacer ese tipo de revelaciones suponen una vulneración del derecho a la intimidad. Y del resto del polígrafo, pues qué decir, que al final tampoco fue gran cosa. Yo creo que al final esa advertencia de demanda por parte de Jorge, digamos que ha surtido efecto y ha provocado que la cosa, pues al final se calme bastante. Lo que Alba Carrillo contó por lo demás, la verdad que fueron auténticas chorradas, que además pueden ser perfectamente mentira, que decía que si Jorge le había prometido que iban a viajar a París, que si se iban a comprar una furgoneta, y que iba a dejar al hijo recién nacido que tiene con la mujer y él se iba a venir con los otros hijos que tiene la misma edad que el hijo de Alba Carrillo, que por cierto, Alba Carrillo también expuso a su propio hijo, que es una cosa, la verdad, que ella sabrá, pero desde luego no me parece para nada buena idea, que si Jorge también estuvo coqueteando esa noche con Cristina Porta y Bea Jarrín, qué casualidad, ¿no? Justo las que salen a defender a Jorge son con las que también estuvo coqueteando esa noche. Al final eso es puro show televisivo y pura mentira todo. En cuanto al tema de audiencias, si hay que decir que este polígrafo de Alba Carrillo, digamos que le ha dado algo de oxígeno al Deluxe, hicieron un 14%, la cifra tampoco es nada del otro mundo, sobre todo teniendo en cuenta que es como que tienen muchas esperanzas puestas en este tema, hay que tener en cuenta también que ahora mismo este asunto digamos que se encuentra en todo su apogeo, pero la verdad que tampoco deberían estar muy contentos en Telecinco si tenemos en cuenta que lo previsible es que de aquí ya vaya para abajo, es que esto ahora mismo tampoco tiene mucho más recorrido, ya que más le queda por contar a Alba Carrillo ya sobre este asunto. Aquí mientras Jorge no hable el tema ya está completamente paralizado y por lo tanto parece que de momento a Alba Carrillo se le termina el chollo. Que sí, que para Alba Carrillo ha estado muy bien, ha estirado el chicle lo máximo posible, se ha embolsado también una buena cantidad de dinero con este polígrafo, aunque luego probablemente eso le tocará pagarlo con creces en los tribunales, pero ya de momento hasta aquí, ayer en fiesta dijeron que de momento Jorge no tiene intención de romper su silencio ni hablar ni en su programa ni en ningún otro medio de comunicación. Ahora mismo parece que todos los esfuerzos de Telecinco se van a encaminar en eso, en hacer todo lo posible para que Jorge responda. De hecho es que no repiten otra cosa en los platos, parece que están en bucle, están todo el rato diciendo que sí, que Jorge va a hablar, que va a romper su silencio, que va a hablar en su programa. Dará sensación como que o están intentando autoconvencerse o están tratando de generar expectación para que parezca que este tema todavía está vivo. Pero hay que recordar que de momento aquí, quien ha hablado con ellos, que fue Marisa Martín Blázquez, la información que dio fue muy clara. Ella dijo que ellos no tienen intención de hablar ni en su programa ni en ningún medio de comunicación. Que a lo mejor Jorge también va de farol y lo que está haciendo es encarecer una posible exclusiva. Pues hombre, si algo hemos aprendido a estas alturas es que aquí ya no se puede poner la mano en el fuego por nadie. Pero desde luego, que si la intención de este hombre de verdad es salvaguardar la intimidad de su familia y protegerles y también recomponer su matrimonio, pues es que está muy claro lo que tiene que hacer y eso no pasa por volver a los platós. Lo único que va a conseguir así es que le terminen de destrozar. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Hablará Jorge, os ha terminado el chollo para Alba Carrillo y Telecinco. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!